Mamitas Ice presenta sábado quince de diciembre en el nuevo Mamacuana Café de Queen diecinueve aniversario de los premios Pino Serrano de San José de las Matas con el prestigio de la música típica, el prodigio, el reencuentro de la orquesta, la gran manzana invitados especiales, edición ochenta y tres, Max Rodríguez y un vino internacional para la periodista Alicia Ortega, sábado quince de diciembre, Mamacuana Café información seis, cuatro, seis, tres, doce, setenta y nueve, noventa y uno invitan Sacoma Cargo Express y el mayimbe de los implantes, el doctor Juan Collado